¿Cuál es la diferencia entre I don't mind versus I don't care? Eso es lo más sencillo del mundo. I don't care muestra indiferencia, falta de interés por algo. Do you want to eat at the new restaurant downtown or the usual one? I don't care, you choose. Do you prefer working on the project today or tomorrow? I don't care, either day is fine. Should we paint the room blue or green? I don't care, whatever you like better. ¿Notaron la actitud? Cuando usted utiliza I don't care, usted suena como maleducado, usted suena rude. Ahora veamos ejemplos con I don't mind. Do you mind if I take the last piece of cake? I don't mind, go ahead. Would you mind switching seats with me? I prefer the window. I don't mind at all. Here, take my seat. Is it okay if I park in front of your house for a couple of hours? I don't mind, park wherever you need to. ¿Vieron el flow de I don't mind? I don't mind es más educado, más polite. Sugiere que algo es aceptable y no molesta. Mientras que I don't care muestra indiferencia, falta de preocupación y una pisca de maleducación y rudeza. Ahora la pregunta del millón. Tú le llegaste. ¿Tú le vas a asustar comer el virus en la pisca?